Yo no he podido dormir, todos estos días no he podido dormir, me he preocupado. Yo oigo que me suenan ahí en la tercera casa que andan ahí. Todos lados yo, ya casi, chica, tu miedo me va a salir lejos. Este es mi terreno como que tan encantado, no sé, que desde que falleció Carmelo, yo me siento bastante raro, algo me persigue, pero no sé qué puede ser. Porque es Carmelo, se lo está muerto, hombre. Ese hombre no vive, como no vivía, está morido, morido, dicen que está, no creo, pues porque, por lo que yo pude ver que estaba morido y ahí, chica de un barrio, chica de un barrio, chica de un barrio, chica de un barrio, chica de un barrio. Este es un trabajador que, ah, bueno, uno pues, a veces la cólera pues lo ciega, no hay a veces que hacer, cuando viene a sentir pues se ha metido en problemas graves. Que cansancio, man, no más, tremendo, pero hoy voy decidido a lo que don Carlos me diga. Me dice, te tallas el lodo acá, piedra, yo lo hago, yo lo hago. Me dice, inyecta, va acá, yo lo hago. Vamos a ver qué, qué trabajo me pone ahí tú en pareja. Sí, sí, lo voy a hacer, mire. Te voy a mostrar quién soy tú. Ay, mi chica, no me traje el reloj, mano. Gracias, man. Me siento tranquilo, ya. Mi ganado. Allá, pues, mi al Cristo, que ya yo les hablo y no me entienden, como ya estaban acostumbrados, es que les di un vestido. Uh, 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 uh. ¡Qué hay! ¡Venad! Buenos días, tu cariño. Buenos días, muchachos. Estamos para tu cariño. Aquí, pues, bien, la orden suya. Aquí, ya. Este, y hoy. Ya vengo con todo, listo para... Viene decidido a... Hacer lo que usted me diga. A entrarle con todo aquí al trabajo. A entrarle con todo, mira. Pues, bueno. Vamos a ver que... Hay mucho por hacer, pero... Antes que nada, pues, yo quiero darle la noticia. ¿Qué noticia? ¿Qué noticia? Es que... He pensado, pues... La verdad, pues, usted es un trabajante, pues... Muy cumplido. Pues, yo... Sabe que yo doy todo por el todo. Lo que usted me diga, yo... Yo soy de hecho cuatro por cuatro. El chaparro que le pone ganas al trabajo, hombre. Ya lo vengo conociendo yo y... Y es un hombre que no anda viendo la hora, pues... Ni de salida, ni de nada, pues, de él. Yo ahí hago la... La hora... Desde que viene, pues, usted viene decidido a trabajar el día completo. Todo el día. Entonces, no anda preguntándome. Ahí, patrón, como algunos, va, que le pregunte. Patrón, ¿a qué hora voy a salir? ¿A qué hora más? No, pero yo le voy todo por el todo. Néstor, usted quiere darle la noticia de que... A partir de este momento, pues, usted va a ser... Ahí, mi caporal. O sea, el caporal ahí, de los muchachos. Capatá, pues, mejor dicho. De los muchachos. Que yo lo considero... Cájame, chaparro, cájame, chaparro. Yo sé que la noticia, pues, va impresionado, pero no es para tanto, hombre. Don Carlito. Don Carlito, tanto deseaba yo eso, don Carlito. Ya, ya, chamaco, ya, ya. Tranquilo, sientenme aquí. Don Carlito, don Carlito, ay, no, don Carlito. Ahí está, ahí está, sentadito, ahí está, sentadito. Ay, don Carlito. Pues, digo, ahí también fue las indicaciones, ahorita. Sí, pero no, no, no puedo, voy a tener esta felicidad, don Carlito. Ay, Dios mío, yo sé, yo sé, chamaco, pues, que tú se sientes agradecido conmigo. Don Carlito. Ay, don Carlito. Ay, don Carlito. No, pero no puedo, no, Carlito. Mira, esta es envidia. Pero está chillando, pues. No, pues, vamos. Lo hombre nos lloramos bien. Podemos llorar, sí, pero es motiva para que usted llore, pues. No, es la felicidad, mire. Ah, la felicidad. Bueno, pues está bien, usted no sabe por qué se siente feliz Mucho, yo tanto había deseado yo eso No a cualquiera uno le puede asignar un puesto así, nada más, solo por así Bueno, usted téngalo presente, pues que ha sido un muchacho primeramente bien portado Y se ha ganado mi confianza Gracias, don Carlito ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí estamos Yo lo quise elegir a usted, pues que En realidad, ya estoy bien responsable y me cuida, pues mi trabajo ¡Gracias, don Carlito! Hoy voy a dar todo, pues el todo, mire, ya va a ver que ese ganadito suyo ¡Oh, chica! Hoy va a estar, ya va a verte lo mejor Y eso es lo que yo quiero, pues, de que alguien, usted sabe lidiar con ganado, todo eso también Ya va a ver Entonces, pues, vamos a ir viendo cómo las cosas Quiero ya ver que estos acatales van a estar bien cuidados Ahorita están un poco descuidados Descuidados, pues, ya va a ver Bueno, por razones de la vida, pues, algunos problemas Que yo he tenido, y todo eso Es algo despreocupado, estos terrenos Pero igual, lo que quiero es que Que vuelvan Que vuelvan a la normalidad, hombre ¡Mire, don Carlito! Esta vez Yo le hubiera entrar ya con todo lo que Allá, hubiera ver qué hacemos ya Sí, hombre, allá con los muchachos Este, póngase allí, como le digo Ellos ya saben, hombre, todo lo que puede decir yo Cualquier cosa que pase allí, usted me va a informar allí de todo ¡Mira, don Carlito! ¡Mira, don Carlito! ¡Ese es mi cuchón, hombre! ¡Ya me estás equivocando! ¡Ya me estás equivocando, hombre! ¡No me pongas tan nervioso, hombre! ¡Sí! ¡Está bien! Es que la felicidad, hombre Yo sé, pues, chaparro Yo sé que está feliz, hombre Y quién no Mira, don Carlito, yo ya le voy a entrar ya con todo, mire Este, sí, hombre, está bien Como le digo allí, este Ordineme bien a los muchachos allí Por cualquier, ya sea mala o buena Mira, encontré un corpito nuevo el pago que me dio, mire Ah, pues, eso está bueno, mire, ve Buen machete detrás Y esos son los que se necesitan aquí ¡Mire, mire cómo le da! ¡Ah! 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 Suena, mire Suena Suena Yo le voy a entrar ya con todo, ya Vaya, pues, entonces, como le digo, cualquier noticia Yo se la doy ahí Estamos ahí al pendiente Pase tu Carlito y yo, y ya Entramos ahorita ¡Ah! ¡Ah! Chamaquito Después que yo le di Un chico también abrazado Y que todo eso, pues Ya no, ni me había enchocado Y decía, andame, que me había enchocado, hombre No tengo nada Y me quedó contento, chamaquito Bueno Tiene derecho a alegrarse esto, pues Imagínese yo Le di toda mi confianza esto, pues Un hombre Chamaquito que Es responsable Me gusta cómo trabaja Hay igual Ay, yo sigo preocupado Que en la mente No me puede salir Para vivir eso De que No cambie el hombre Que barbaridad Yo no lo veo La poquilla Que Más que casi me ve Dice que Tiene media sombra Me asusta Que barbaridad Tiene miedo Tiene miedo Tiene miedo Era una persona. Era una persona. ¿Cómo que? ¿Cómo que era una persona? De repente, había un día mío. No, pero es que no era una persona normal. Es calofrido en el cuerpo. Qué bonito. Bueno. Adrien me ha encontrado ahí. Ha caminado por todo este reto. Hoy no me ha encontrado nadie. Porque es una banda de gente así. Ahí. Pero no me ha encontrado nadie. Ay, vaya. Hasta mi cututuyita. Mi labrita. ¡Labra! ¡Labrita! 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 Ay, ay, pero mi vieja. Ya, ya. Yo era la mejor gol de potente de fortuna. ¿Bien? ¿Bien? ¡Ah! Venía viendo que a nadie me ha encontrado nadie. Ay, mejor usted. Mejor que no se uno no encuentre a nadie. Después de aquel desagradable momento. ¡Ah! Hasta acá. Ajá, pero ¿qué vio cómo le se lleva? ¡Eh! ¡Nombre! ¿Dónde la tenías? Ni dejé que me tocara. ¿Vio que ni dejé que me tocara? No. Si yo tengo una fuerza que como le digo, pues, pobrecita, a ver cómo habrá andado. Yo creo que quizá la dejé bien volviendo. Ay, con toda la cara hinchada. Ajá. Ajá. Así está probablemente por estos ricos. Pero... No, pero tú. ¿Y a ver qué? Sí, a ver, así de repente pasó ahí. Vio cómo me empujó. Y aquí yo no me logré parar bien porque me agarró descuidada. Sí, sí. No, porque si yo viera, ajá, y estaba en la jugada yo ahí, pues, mira. ¿Para qué te cuento? Tienes más fuerza. ¿Qué? Ah, sí, hombre. ¡Ah! ¡Cállate! ¡Ah! ¡No, hombre! ¡Mira! ¡Ah! ¡Mira! Me puedo sacar el gato, pero ahorita no porque se me va a ir. Ajá. Entonces, ajá, por eso no me lo voy a sacar. Y mire, ve. ¿Y usted para dónde va? ¿Para la cosa o para dónde va? No, es que miraba así. ¿Está viendo el ganado, anda? Es que me gusta andar viendo los animalitos. Ah, pues sí. ¿Para qué estar encerrado ahí en la casuña? Ay, sí. Sí, no hay que salir. Está aburrido estar ahí. Sí, por eso le digo que uno mejor hay que salir. Sí, sí. Mi papá no se mantiene, ¿no? Todas están ahí solo viéndolos. Y ese don Carlito me la deja solita. Pero ¿a usted qué le gusta? Me la grité. Y es que usted me extraña, va, la grité. ¿Cómo que no? A mí también. A mí la verdad me gusta andar ahí con usted haciendo cositas así, va. Como usted como que me pasara su niñez. Ah, pues sí. Yo estoy un poquito ya adulta. Pero tampoco no estoy como quien dice para el perro, va. Ah, no. Ajá, pues sí. Yo todavía estoy hoyona. Pues sí. Y como dicen la gente, va. Dicen que yo había dicho que algún día la iba a encontrar y mire. Aquí estamos. Ajá, para que vean la verdad. Ya alguien me entiende ahí, va. No, y como bien que uno no hay que ser así como que de. Que vieja más amargada esa. No, de que le salga los niños por rato, va. Porque por rato sí tiene unos malos momentos. Pero eso es este. Uff. Por fin. Quería lo que quería. No tanto, sí, ojo. Pero uno hay que portarse bien con el patrón. Porque uno nunca se imagina lo que el patrón va a hacer por uno. Pero ese puestecito que me ha dado, pues, está de chulada, está de chulada, pues. No cualquiera lo puede tener, pues. Sí. Hay que portarse bien, porque no. No tiene lo que uno desea. Pero es un carrito, poche. Buena persona y cómo me ha ayudado. Y más con el puesto que me dio hoy. No tiene. No tiene. Qué miedo esta con la gente. Mira. Ya mero para la. Este. Y como todo un mono. Dargün se llevó el. El gordo. El gordo. El gordo, sí. Espérame, no le voy a golpear. Se llevó el gordo y no. No me. Pero que sea así, en las largas. Me lo voy a llevar. Lo voy a picar acá. No le voy a golpear. ¿Qué pasa, mi amor? Mi amor ¿Qué le pasa? ¿Querés saber de algo? Dígame, para darme cuenta ¿Qué le tienes que decir, amor? Pónteme aquí porque aquí quedó más una necesidad Criatura del Señor ¿Qué pasó, Darwin? Cuénteme, mi amor ¿Por qué le tienes que decir? ¿Sabes, mi amor, algo? ¿Qué es la alegría? ¿Sabes algo de amor ahora? Ya, iba por donde Don Carlito, fíjate Y bueno, yo iba feliz ¿Verdad? El trabajito que él me diera ¿Y qué pasó? Que de aquí No, que de aquí De ahora en adelante ¿Sabes? ¡Soy el caporal! ¡Soy el caporal! ¡Qué lindo! ¡En serio! ¡Ay, felicidades, mi amor! ¡Felicidades! ¡En serio! ¡Sí, mi amor! ¡Sí! ¡Feliz! ¡Feliz como una lombriz! ¡Feliz! ¡Feliz porque soy el caporal! ¡Feliz hay que celebrar! ¡Feliz! ¿Y qué vamos a hacer, mi amor? ¿Qué vamos a festejar esto? ¡A celebrar! ¡Feliz! ¡Feliz porque soy el nuevo caporal! ¡Sí, mi amor! ¡Sí, no me creen! ¡Sí, hasta Brian va a andar ahí conmigo! ¡Feliz! ¡Feliz! Y usted está tan seguro pa' mi amor ¡Mi amor! ¿Estás seguro pa' mi amor? ¿Usted es el caporal? ¡Sí, claro! ¡Sí, claro mi amorcito! ¡Ah, mi amor! No pensás en eso ¿Y cómo es eso? Y no Carmelo es el caporal del señor ¡Ya no, para que me hagas avisado!